Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 21 de junio y recordamos el lirio y la peste negra Estamos hablando de San Luis Gonzaga El pequeño Luis lo tenía todo para hacer carrera y ser feliz Nobleza, riqueza, estudio Pero renunció a sus derechos de primogenitura Quería ser sacerdote Cuando estaba en Roma sobrevino la peste negra Que cegó la vida de pobres, ricos, nobles y plebeyos El colegio de los padres en el que estaba Luis Luis también abrió las puertas para acoger a los enfermos Luis pidió permiso para cuidar a víctimas de la epidemia No se lo querían dar debido a su frágil salud Tras mucha insistencia Lo consiguió, ahora sí podía dar rienda suelta a su caridad Pasaba horas enteras en el hospital a disposición de los enfermos Lavaba sus heridas, arreglaba sus camas, los confortaba Un día camino al hospital se encontró con una persona desmayada en plena calle Se inclinó sobre ella, la tomó en brazos y la llevó solo al hospital El fuerte esfuerzo y el contacto directo con el enfermo Fueron fatales para su organismo Ya debilitado Se contagió de peste y tuvo que internarse también Cuando vio que iba a morir de la misma dolencia de tantos hermanos suyos Una gran alegría brilló en su semblante No cesaba de repetir Estoy contento, quiero estar junto a los que socorrí Soy también uno de ellos Tenía apenas 23 años Despreció la corona de la tierra Y ganó la corona que Dios concede a los limpios de corazón Es llamado el lirio de los Gonzaga La corona de la tierra La corona de la tierra